Soy Barsia, antes de un nuevo Kota, también soy un nuevo video para mi canal, os traigo un nuevo video de Pokémon Luna Random Block Estamos donde lo dejamos el otro día, más o menos, sabéis que el otro día lo dejamos justo en el combate contra Tilo Que nuestro Usarín, nuestro Sala estaba subiendo bastante de nivel, ha subido hasta el nivel 11, o sea ha subido... Eh, guardar, ¿no? Guardar, ¿no? Que acabo de guardar la partida ahora para empezar a grabar Eh, eso, nuestro Usarín ha subido hasta el nivel 11, ha subido bastantes niveles Eh, creo que el Pokémon Dominante, que como sabéis, el Pokémon Dominante sería lo equivalente a los líderes de gimnasio en esta generación Así que si el Pokémon Dominante está a nivel X, pues nosotros, nuestros Pokémon máximo, eh, pueden subir hasta el nivel X más uno Es decir, eh, si el Pokémon Dominante está a nivel 15 o 16, nuestros Pokémon pueden subir máximo hasta el nivel 16 o 17 Si suben un nivel más del máximo, quedan cancelados para el combate contra ese, eh, contra ese Dominante Vale, pues creo que el Dominante está a nivel 14, ¿vale? Eh, creo, tengo que mirarlo bien Así que nuestro Usarín está un poquillo en peligro porque hasta el Pokémon Dominante todavía queda bastante Y si ganamos tanta experiencia como ha ganado Usarín en este combate, pues vamos mal Vale, eh, eso, que lo dejamos en el combate contra Tilo porque si no es el episodio llegaba bastante largo Y lo que pasó después es que le dimos la piedra brillante que encontramos al Cajuna Eh, piedra, o sea, con la que luego posteriormente conseguirá el brazalete para poder hacer la pulsera X Con los que hacer movimiento X que ya veréis, eh, Z, perdón, no X Eh, para hacer movimientos Z que ya veréis como van Eh, y luego llegábamos a casa, nuestro madre nos preguntaba a ver que esta arteria habíamos cogido Y ya está, y aquí es donde lo he dejado Así que han llamado al timbre, ¿vale? Y evidentemente sabéis quién es, es el profesor Kukui Y vamos a donde él Porque, no sé si ahora pasaba lo de la Pokédex Es decir, que Rotom entra en nuestra Pokédex O que conseguimos el primer Pokémon de ruta Creo, porque recuerdo que cuando teníamos lo de la Rotomdex Es decir, lo de Rotom, creo recordar que tenía más Pokémon en mi equipo Que solo el starter Así que creo que ahora nos enseña Nos enseña, entre comillas A capturar el primer Pokémon de ruta Y así, eso, podríamos capturar el primer Pokémon de ruta Nos da las Pokéballs, que es lo que necesitamos Así que si pasa eso, genial Porque quiero capturar ya mi primer Pokémon de ruta Eh, ahora va a ser y llevamos que ya se está reuniendo todo el mundo ¡Oh! Vale, vale, antes de la Rotomdex pasaba una cosa Es verdad, pero antes de eso Eh, como ya no es oficialmente un entrador Voy a enseñarte una cosilla Venga, vamos a la ruta 1 Vale, nos va a enseñar a capturar Pokémon Vale, vale Eh, antes de la Rotomdex pasa un evento Y es, eh, que se hace como una fiesta, digamos En este pueblo, en el pueblo Lili En el que estuvimos en el pasado episodio Se hace como una fiesta en honor a Tapu Koko En el que los entrenadores más jóvenes que van a empezar su aventura Luchan entre ellos Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a pueblo Lili Y luchar de nuevo contra Tilo Pero esta vez Tilo tiene más Pokémon y a más nivel Es verdad, no me acordaba de eso Eh, yo me quedo en casa con Miaoz, ¿vale? Para terminar de desempaquetar Vale, vale, vale No me acordaba de eso, eh Es de verdad, no me acordaba Y ya luego, después de eso Ya sí que sí, nos dan la Rotomdex Y ya por fin empezamos la aventura O sea, es que El juego, hasta el episodio 5 Sin exageraros, eh Este es el episodio 3 Así que Hasta el episodio 5 no vamos a empezar bien Porque después de que Ir al siguiente pueblo Que es donde técnicamente empezaríamos la aventura Tenemos que ir a una escuela de entrenadores Donde, pues, hacemos cosas de entrenadores ¿Vale? Por eso Tenemos que ir a la escuela de entrenadores Y una vez Pasada la escuela de entrenadores Es cuando ya nos dejan a nuestro aire ¿Vale? Ya es cuando nos dejan empezar O sea, hasta el episodio 5 o 6 No vamos a empezar Ya os lo digo Eh, venga, basurilla Date más aire, chicos Si fueses un Pokémon Eh, te haría usar el momento agilidad Ja, ja, ja Me dices a mí Que no soy rápida ¿Juego? ¿En serio? ¿Juego? ¿Tú? Que vas más lento Que ni sé Que por eso tengo que Alargar los episodios A 10 minutos más De lo normal ¿Me dices que yo voy lento? ¿En serio? Deja que me ría un poco Ja, ja, ja En fin Eh, risa forzada Risa es mucho peor Que el ja, ja, ja Que he hecho antes, eh La verdad Eh, vale Pues vamos a la ruta 1 Que está por aquí El Bloresor Kugui Nos va a enseñar A capturar Pokémon Y pues luego vamos a capturar Pokémon En algunas primeras rutas Que tenemos Eh, creo Hay otra ruta, ¿vale? Que es tirando para abajo de casa Que creo que ahí podemos capturar Primer Pokémon Si nos deja ir Es decir Esa es nueva ruta, creo Pero no sé si nos van a dejar ir Eh, es decir Que Pokémon Luna Y Pokémon Sol Bueno, séptima generación No tiene muchas rutas distintas, eh O sea Eh, es bastante grande Los mapas son bastante grandes Que se agradece, la verdad Pero es todo la misma ruta Entonces en un bloque Pues fastidia bastante por eso Porque es casi todo la misma ruta Entonces pues como que Mmm Pero bueno Cuando estés en la hierba alta Puede salirte un Pokémon salvaje En cualquier momento Como ya eres entrenador Podrás combatir y defenderte Junto a tu Ursarine Lo que es más Incluso serás capaz de capturar Esos mismos Pokémon salvajes Algo De lo que tengo muchas ganas De hacer Así que por favor Dejad de hablar Y déjame capturar Ya mi primer Pokémon de ruta Por favor Eh, atiende bien Te voy a explicar Lo que hay que hacer Vale Pasamos rápido esto Aquí evidentemente No hay tecla Para pasarlo rápido Como hay en la En los juegos de Emulador de la Game Boy Vale Que ya he hecho algún juego De Game Boy en el canal Y sabéis Que las partes Que eran un poco más aburridas Las intros así Aburridas digamos Las pasaba muy rápido Con un botón de acelerar En la Nintendo DS También está Pero no sé Donde En el emulador Que yo utilizo para Nintendo Nintendo 3DS No sé en qué botón es Lo de acelerar Lo he buscado bastantes veces Y no sé dónde está Pero está Pero en estos Los de 3DS Evidentemente Ese botón no está Si no Lo habría hecho al principio Y me habría saltado Todo esto más rápido Porque es que si no Es un poco coñazo La verdad O sea La intro de Pokémon Sol y Luna Es un poco Coñazo Pero bueno Encima El juego que va Más lento Como estáis viendo Pues lo hace Más coñazo aún De lo que ya es Pero bueno Vale Sale un Pikipek Ojalá a mí no me salga Un Pikipek Como primer Pokémon De ruta Ya que está randomizado Me gustaría que me saliese Otro Pokémon A ver Rockrack por ejemplo Que es el que ha utilizado El profesor Kui No me importaría No me importaría mucho Que me saliese Es decir Es un Pokémon Bastante Interesante Igual luego De cara a la Liga Pokémon No es tan interesante Pero para el principio Está bastante bien Así que oye Si me sale Ni tan mal Pero Prefiero Otro Pokémon Bueno La Liga Pokémon Tampoco está tan mal Llevar la evolución De Rockrack Yo Pokémon Luna Me pasé La Liga Pokémon Con Llevar la Liga Pokémon Con Llevar la Liga Pokémon Versión Luna Bueno Versión Noche Mejor dicho No versión Luna Eso Me pasé La Liga Pokémon Y uno de los Pokémon Que tenía Era este Llevar la Liga Pokémon Que es la evolución De este Rockrack En versión Luna Versión Noche Perdón Porque para el que no lo sepa Rowlet Tiene dos evoluciones Llevar la Liga Pokémon Llevar la Liga Pokémon Madre mía Eso Llevar la Liga Pokémon Día Y Llevar la Liga La mayoría prefiere el día A mí sinceramente Me gusta mucho más En noche No sé Da un poquillo más De como de miedo Y tal No sé Me mola mucho más El diseño De Llevar la Liga Pokémon Noche Y si me sale Un Rockrack Evidentemente Lo evolucionaré A la noche Además de que estamos En la versión Luna Y se supone Que es A cierto nivel Rockrack Evoluciona Si es de noche Evoluciona Al de noche Si es de día Evoluciona Al de día Creo recordar Que era así Entonces Si estamos Jugando al de luna Evidentemente Va a ser de noche Entonces va a evolucionar Así Pero bueno Vale Lanzada la Pokeball Aunque estoy grabando A las 12 de la mañana Las 12 y media Justo Y como veis Ahí el cielo Que se ve ahí Al fondo del combate Es como Atardecer O sea Se supone Que el atardecer Así Debería salir Cuando son las 6 de la tarde O cosas así Pues saldría el cielo Así Pero ahora Que son las 12 de la mañana Debería salir Que es de día Pero bueno O sea De día Perdón De noche De noche Pero bueno Vale Pokeball Madre mía Va a tardar esto Va a tardar bastante Es más Igual decida hacer un corte Y cuando acabe Vuelvo Porque madre mía Si no os va a tardar Voy a hacer eso Voy a hacer un corte Y ahora vuelvo Vale Ya ha capturado Al Pikipek Ya nos ha enseñado A como capturar Pokémon Que ya sabemos Pero bueno Alehop Vale cortado Porque Si no os Estaba yendo Uy venga Ahí está Joder madre mía Estaba yendo Bastante lento El tutorial Y tampoco quería Que todo el vídeo Casi fuese el tutorial Así que eso Si dos Pokémon Se debilitan Es mejor que los lleves A casa Que descansen Habla con tu madre Y ya sabrá que hacer Otra opción Es las pociones Vale Que podemos ahora Como sabéis Que lo dije En el primer episodio Podemos utilizar pociones Cuando queramos Lo que pasa Es que hay una restricción De pociones Que podemos utilizar Bueno Utilizar no Perdón Comprar O obtener Como queráis llamarlo Por centro Pokémon A 10 Por ciudad O centro Pokémon Pero evidentemente Podemos conseguir Algunas Nos pueden dar Algunas Y podemos conseguir Algunas Más Digamos Por el suelo Así que Vale Vale Tenemos 10 Pokéballs No sé por qué Pensaba que también Me iba a dar Pociones Lo que me había dado Pensaba que eran Pociones Por eso había dicho Que como en este caso Que nos daban Pociones Pero no Solo nos da Ah vale Ahí está Vale Nos da 5 pociones Que bueno No está mal Espero no tener Que utilizarlas Ahora en el combate Contra Tilo Normalmente En los juegos Si vas al PC Consigues Una o dos Pociones No sé Si en este caso Es lo mismo Tendremos que mirarlo Para ver si Porque hombre Tener otras Dos pociones Más O una poción Más Puede salvar No Puede salvarle la vida A algún Pokémon A veces Así que Si podemos conseguir Una más Mejor Vale Ruta 1 Vamos Directamente O sea Es lo que llevo Esperando hacer Desde el principio De esta serie Así que Primer Pokémon De esta ruta 1 Y de este Lo que Pokémon Luna Random Lock Es ni más Ni menos que un Por favor Tenemos a Usarín Que en cuanto a movimientos Es muy interesante Pero también me gustaría Tener otro Pokémon Aún más interesante Que Usarín Así que por favor Por favor Por favor Un Pokémon guay De séptima generación A poder ser Por favor ¿Qué es? Vamos No me dejes aquí Con el hype Kubone O sea Kubone Kupcho Kupcho A ver No está mal No No está mal Bueno Pues Lo capturaremos ¿No? A ver A ver No es No es un mal Pokémon Su evolución Es un Usarín De tipo Yelop Básicamente O sea Su evolución Es un Usarín De tipo Yelop Así que Tenemos Eltimosos En estos momentos Puede tener Ataques interesantes Es de tipo Hielo Pero Pero A ver Voy a tirar Pokéballs Está a nivel 3 Estoy a nivel 11 Atacarle Con cualquier cosa Sería matarlo Pokémon no Pokémon no Quiero ir a Que Pokémon No he dicho Que quiero ir Pensaba que le había dado A bolsa Sin querer Le he dado a Pokémon Porque como normalmente La bolsa Está ahí En otros juegos Vale Tenemos aquí Las Pokéballs Ya directamente Así que le damos Aquí Usar Vale Es lo que va diciendo Utilizar un ataque A Consar a nivel 11 A este Kupcho Sería matarlo Porque a nivel 3 No aguanta Ni un ataque Así que Y menos Teniendo en cuenta Que tenemos Ataques bastante Buenos O sea Huesomeran Igual aguanta Uno Pero tenemos Digamos El peligro De hacer Más de un Huesomeran Así que Al final Acabaría muriendo Sofoco Evidentemente Es super eficaz Así que Le mata Seguro Así que Por favor Kupcho Atrápate Solo con unas Pokeball Venga Muévete Vamos Ahí está uno Venga Vete para mi equipo Que tengo Que tengo Usarín Que es tu evolución De tipo Normal Así que Mejor Que con Usarín Que es como Tu padre Más o menos No vas a estar En ningún sitio Encima Te voy a Eso Te voy a Evolucionar De Arctic Que es tu evolución Y lo vas a pasar Super bien Conmigo Así que Por favor Kupcho Atrápate Vamos Ahí está Madre mía Llevo fatal Que vaya tan lento Porque parece Que es Que se ha parado Porque el pokémon Va a salir Pero en realidad Se ha parado Porque Tarda en Dar En moverse Así que Uff Pensaba que se salía Vale Kupcho ya está atrapado Perfecto Tengo mote Para este Kupcho Vale Así que No voy a tener que hacer Un corte Como de costumbre Para poner mote Vale A ver que ataques tiene A ver No es Pensándolo así Un poco en frío No está tan mal Me he desilusionado Un poco Vale Porque tenía las expectativas Tengo las expectativas Bastante altas Siempre De encontrarme Pokémon Cuando es un Random Lock Así que Eso Pero bueno No está mal Encima es bastante Cookie Que digamos O sea No sé Siempre me ha gustado Mucho el Pokémon Así que Bueno Vale Como ya he dicho Tengo un mote Y se va a llamar Domínguez Así que Domínguez Mi Gued Miércoles Me deja Me deja Menos mal Vale Menos mal Que me deja Aunque se ha bloqueado Ahí está Domínguez Creo que está bien escrito Domínguez Si está bien escrito Vale Normalmente No pongo Tildes Sabéis O sea Alguna vez Ya me habéis dicho Que mi nombre O mi apellido Es con tilde No pongo tilde O sea Los Pokémon Vale O sea No Ahí está Ahí está Domínguez Vale Vamos a ver Que ataques Tiene y todo Y a ver Si es Interesante O no Porque evidentemente Por mucho que me salga Yo que sé Un Uff Un Yalados Si tiene ataques malos Pues por mucho que sea un Yalados El Pokémon es malo O sea Esos los random blocks Así que vamos a ver Si el Pokémon Por mucho que sea un Kupcho Nos ha salido interesante O no nos ha salido interesante Aún así Va a tener que estar en el equipo Porque solo tengo un Pokémon Así que Va a tener que estar en el equipo Sí o sí Además de que No puedo O sea No hay PC Pero bueno Vale Estaba esperando A que saliese en la pantalla Lo de Pokémon No sé por qué Cuando tengo que darle En realidad A un botón Para que salga Pero bueno Vale Domínguez Ahí está Datos Por favor Kupcho Sale interesante Por favor Vamos a ver Por favor Solo tiene Asquas A ver Está a nivel 3 Así que hasta que suba Al nivel Voy a subir hasta el nivel 9 Algo así por el estilo Hasta que suba al nivel 9 Va a prender nuevos ataques Pero Asquas No está mal Es un ataque Interesante Asquas Así que No está mal Como único ataque Quiero decir O sea Como único ataque Es un ataque bastante interesante Es cierto que Teniendo Sofoco Con Sara Pues Asquas Como que no me sirve de mucho Pero bueno Vale Pues Esto era ruta 1 Vale Esto es ruta 1 Así que Vamos a buscar Si me deja ir A alguna otra ruta Para capturar Algún otro Pokémon Eh Afueras de Hawoli Vale Eh Ruta 1 Afueras de Hawoli Esto es ruta 1 Entonces No Porque si no No habría salido el cartel No No sé En fin Vamos a ver Eh Vale Por aquí no nos dejan pasar Y por donde yo decía Que era ir para abajo Hay una veja Que no nos deja abrirla Así que Va a ser que no No nos deja ir Eh Tau Vale Pues Tenemos que Obligatoriamente Ir ya A combatir Contra Tilo Tengo a Cupcho A nivel 3 Y Así que Solo podría tirar De Sara Y Sara No puede subir Muchos más Niveles Porque Si no Puede llegar a ser Estar cancelada Para el episodio O sea Para el episodio Para el combate Contra el primer Eh Madre mía El primer Pokémon dominante Así que Uh Cuidado Parece ser que En esta serie Voy a ir igual Que Pokémon Rubio Mega Random Lo que es decir Extra de peleada A todos los sitios Vale Eh Esta es ruta 1 Lo otro era afueras De Hawali Así que Vale Vale Por ahí un objeto Puede ser una poción Que nos puede venir bien Así que vamos a ver Que es A ver que es Vale Supongo que eso Será una poción Vale Que repito Nos vienen bastante bien En estos momentos Las pociones Porque Antes O sea Encontrarse una poción Pues como que No me importaba mucho Porque podía comprar Todas las pociones Que quisiese Por centro Pokémon Y encima Solo podía utilizarlas Cuando el rival utilizaba Y normalmente Como no utilizaban pociones Pues Digamos que no me servían De mucho Pero bueno Eh Vale Ahí hay un entrenador Vale Vale Bien Eso me sirve bastante Para levelear Así que Perfecto El problema es que No sé a qué nivel Tendrán los Pokémon Es decir Salgo con Kupcho O no Porque igual Tienes Pokémon A nivel 5 Y puede Reventarme A Kupcho De un ataque Y también Podría hacerlo De sacar A Kupcho Y luego Cambio Y sacar A Sara Pero esto Es un random Block Así que Me puede hacer Un pedazo Ataque de repente Y matarme A Sara De un golpe Y quedarme Solo con Kupcho A nivel 3 Como que no Además ya Tenemos Las Pokéballs Así que Ya El bloque Ha empezado Así que Venga Voy a empezar Con Kupcho Porque Si no Sara Se extra levelea Y si sube A nivel 16 Queda cancelado Y no solo Queda cancelado Para el Pokémon Dominante Si nos queda Cancelado Para toda La serie Hasta que Venzamos Al Pokémon Dominante A ver Quiero mover Pokémon Ahí está Movemos Eh Ah vale Que tengo que arrastrar Vale 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 Que tengo que arrastrar Pensaba que tenía Que seleccionar Y por eso estaba yo Seleccionando Los Pokémon Pero no me dejaba Es que tengo que Arrastrar Vale Pues venga Ya Ahí está Perfecto Pues vamos a luchar Contra este entrenador Vale Eh Creo que no hay otra ruta nueva Hasta Que lleguemos Hasta Pueblo Lili Lo cual es un poco El problema Ya que no vamos a poder Capturar otro Pokémon Pero bueno Es lo que hay Vale Eh Cuando las miradas Dos entrenadores se cruzan Comienza el combate Perfecto Vale Vamos con nuestro Iba a decir primer combate Pero no Ya hemos combatido Contra Tilo Así que nuestro segundo Combate Contra un entrenador Esta vez El primer combate Dentro ya De lo que sería El bloque Porque El combate Contra Tilo Sabéis que si lo perdíamos No pasaba absolutamente nada Este si lo perdemos Nos fastidiamos Ya acaba el bloque En el tercer episodio Algo que no quiero Así que Vale Ahí están Entrenador Me gusta bastante Los diseños De estos entrenadores Sinceramente No sé por qué Pero Me gusta bastante Joven Luis Te desafía Vale Solo tiene un Pokémon Evidentemente No van a tener Seis Pokémon Y me fastidia Viva Vamos Eh Lo que no sé Y un poco El problema Es a qué nivel Porque como sabéis He empezado Uff Freelish Freelish Ostras Freelish es un problema Freelish es un problema Freelish es un problema Freelish Es un problema Pero problema A ver Eh Shiny O sea De dos combates Contra dos Pokémon Los dos son Son Shiny ¿Qué es esto? ¿Por qué no me sale a mí Ningún Shiny? Yo quiero uno Tío ¿Otro Shiny? El Freelish este No sabía que era Shiny ¿Eh? Sinceramente Freelish O sea Sí que me Sí que era Un O sea Freelish es azul ¿O es? No Freelish No, no, no Freelish es azul Y si es chica Es rosa Creo Eh Eso Yo creo que es así Freelish es azul Y si es chica Es rosa Por eso Sabía que era azul Pero sí que es cierto Que tenía un tono de azul Bastante raro Era un poco Tirando a ver Eh Verdoso Entonces por eso Me ha chocado un poco El color Pero No le ha dado más importancia No pensaba que era Shiny Vale Evidentemente Quitamos a Domínguez Porque Aunque es cierto Que está en nivel 3 Y Freelish está en nivel 4 O sea Que no hay mucha diferencia de nivel El único ataque justo Que sale Domínguez Es Asquad Y Freelish es un ataque Es un Pokémon de tipo agua Entonces Asquad Le va a quitar Absolutamente nada Así que Vamos Con Eh Con Sara Que también es un poco problema Porque el único ataque así bueno Que tiene Bueno no es el único Tiene Sofogo Que no le va a hacer nada Eh Tiene Rugido Que no le va a hacer Absolutamente Nada Porque Es de tipo fantasma También Entonces no es eficaz Bueno no es eficaz No Es que no le afecta Directamente Eh Así que O Hueso Meran O Uff Canto helado Haces Canto helado En serio Cuando tenía Un Cupcho Que es de tipo Hielo Me haces Un ataque de tipo Hielo Bien Genial Me gusta tu lógica Pokémon Eso si Pasara Que no es de tipo Hielo Le va a hacer Un poco de pupa No mucha Porque Estoy a nivel 11 Y en la nivel 4 Entonces hay una diferencia Bastante grande En cuanto a nivel Pero aún así Me va a hacer Nada de daño Porque me ha quitado Un PS Pues nada Vale Espero que este combate No me dé mucha experiencia Porque es que Madre mía El combate contra tiro La experiencia que me ha dado Ha sido increíble Vamos con Garra dragón Vale Yo creo que Garra dragón No sé si le va a matar Pero yo creo que Daño le hace bastante Sobre todo porque Repito O sea es que Le sacamos una diferencia De 7 niveles Entonces Quieras o no Eso hace Que le hagamos Más daño O sea es que son 7 niveles La diferencia Entre este Freelish Y yo Pero bueno Placa Ahí está ¿Le matamos? Si le matamos Si le matamos Perfecto 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 Si si Vale pues Hoy no vamos a luchar Contra Tilo Hoy no vamos a hacer El evento De lo de Tilo Así que Perfecto Así puedo Lebelear también A Cupcho Fuera de cámara Y podemos ir mejor Al combate Vale Nos ha dado Bastante poca experiencia 118 Domínguez Sube a nivel 4 Bien Vale O sea no se porque El combate Contra Tilo Nos dio tanta experiencia O sea es que Nos dio una burrada De experiencia Por lo menos Los otros combates Nos dan menos experiencia Así que Perfecto Pero ahora vamos a tener Que combatir otra vez Contra Tilo Y como nos vuelve a dar Tanta experiencia Ese combate Contra Tilo Cuidado Vale He aprendido esquema Esquema es muy bueno Esquema lo que hace es Copia el ataque El último ataque Que te han hecho Y lo copia para siempre Es decir Que se convierte En su movimiento Así que Es un ataque Bastante bueno Súper útil Pero hay que saber Utilizarlo bien Es decir Puede que nos hayan hecho Yo que se Cometa Draco Si nos hacen Cometa Draco Y yo Buah quiero ese ataque Le doy a esquema Y de repente Nos hacen un churro de ataque Pues hemos perdido esquema O sea que Esquema es un muy buen ataque Pero saber utilizarlo O utilizarlo bien Es bastante complicado Pero bueno En estos niveles Normalmente Suelen tener Bastantes pocos ataques Así que Si te hacen Cometa Draco Seguramente Que luego Te vuelvan a hacer Cometa Draco Así que Vale Vale Se pone la pantalla Negra Ya no Vale Te hemos ganado Quiero ver A ver si por aquí Hay una nueva ruta Donde capturar Nuevo Pokémon Pero creo que Todo es ruta Número 1 Lo que he dicho antes No se si lo he dicho antes O en el pasado episodio Estas rutas Son Muy grandes Las de Pokémon Luna Las rutas son Bastante grandes El problema es Que todo es la misma ruta Como veis Todo es ruta 1 Hasta llegar A donde tenemos que llegar Así que voy a coger Ese objeto Vale A ver que es Y vamos a dejar Bueno También quiero ver A ver que más nos podía haber salido En esta ruta número 1 Porque solo nos ha salido Un Pokémon Que es el que hemos capturado El Kupcho Así que quiero ver Que más nos podía haber salido En esta ruta Luego Eso Miramos a ver que más nos podía haber salido Y dejamos el episodio Por aquí Con los entrenadores Bueno La entrenadora Y los que hay Más a la izquierda Que me he saltado Lucharé yo Contra ellos Contra algunos Fuera de cámara Para levelear A Kupcho Y ya en el próximo episodio Vamos a luchar Contra Tilo En el festival este Así que a ver Que nos podía A ver que más Nos podía haber salido En esta ruta Número 1 Como ahora me ha salido Un Pokémon Genial Super bueno Pues me va a fastidiar Bastante Aunque Kupcho A ver Ascuas y esquemas Son ataques bastante interesantes Así que tampoco Ha salido tan mal Ursarín Que también No me había gustado mucho Como Pokémon También te da ataques muy buenos Así que tampoco ha salido mal Pero no sé A ver Ahí está La hierda Soy yo O ahora que no estaba Con tantos nervios Como antes De que me saliese El primer Pokémon de ruta El juego va más rápido Y enseña antes el Pokémon Sellos Celos Vale Prefiero mil veces Al Kupcho Celos No me gusta nada Como Pokémon O sea De los Pokémon Que más odio Sinceramente Está De los primeros En la lista De Pokémon Que más odios No me gusta nada Celos O sea No sé por qué Pero no me gusta nada Supongo que es porque La primera vez Que jugué Pokémon Fue Pokémon Platino Como ya sabéis Y he repetido Bastantes veces Y uno de los Pokémon Que se repite Muchísimas veces Y que son super casinos En Pokémon Platino Es Celos O sea No sé Odio a Celos Además Siempre al principio Me salían Celos Hembra Que son Que el diseño Es distinto Y son rosas Y de repente Me salió ¿Eh? ¿Por qué? Si es Hembra Es azul No sé Bueno Vamos a salir No quiero Luchar contra Celos Menos mal Que no me ha salido Celos ¿Eh? Sinceramente Menos mal Eso Se supone que Rosas Si es Celos Es chica Y azul Si es chico ¿No? Bueno Eso Que el diseño Es distinto Y siempre me salían A mí rosas Entonces de repente Un día me salía azul Y fue como ¿Qué? ¿Qué es esto? Si el nombre es el mismo Y pone que lo he capturado ¿Qué? La verdad En un momento Pensía que era Shiny Pero fue como No puede ser Porque El diseño Y todo es distinto Pero bueno Vale Vamos a ver si Ahí está Ya estamos aquí Así que Nada más Vamos a dejar por aquí Este episodio De Pokémon Luna Random Block Espero que os haya gustado Que le deis a like Que os suscribáis Y nos vemos el próximo día Con otro episodio De Pokémon Luna Random Block Adiós